el barranco. Queremos también denunciar que el mantenimiento y la limpieza es algo necesario si queremos apostar por la calidad turística, ya que tenemos justo al lado de esta playa y de estos barrancos unos hoteles de cinco estrellas, donde realmente se debería apostar por esa calidad turística y con la gestión de limpieza que estamos viendo, que se está dando y se está prestando por parte de esta corporación municipal, creemos que no es el camino adecuado va a seguir. Por lo tanto, queremos velar por la buena gestión en este municipio y consideramos que el estado lamentable de esta playa y de este barranco perjudica gravemente a todos aquellos turistas que nos visitan en la zona, a todos aquellos residentes y, cómo no, a todos aquellos empresarios que están ubicados en esta zona, económicamente también le iría mejor si apostamos por una buena gestión, una buena labor y tener en un buen mantenimiento, un buen cuidado, pues dicha playa y dicho barranco. También queremos advertir y denunciar al concejal de limpieza cómo se vierten aguas fecales que...